bueno espero que no tenga derechos de autor esto chicos como están gente ser mundo que estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de el rescate de darwin que está en game box chicos recuerden que mañana habrá dos directos donde estaré celebrando mi cumpleaños uno en la mañana a las 8 de la mañana hora chile y el otro a las 8 de la noche hora chile recuerden también que hoy subiré un vídeo en mi segundo canal que estará en la descripción parece que este juego no lo ha jugado así que vamos a ver de qué se trata darwin lo atraparon como alquiler que fue a naïs y va a su rescate ok si se busca la forma pero déjame leer es para el instituto para encontrar a darwin acércate a las puertas de escalera oa los bordes del pasillo y pulsa para avanzar ok tenemos que hacer por acá supongo como ahora a ya ok los compañeros y objetos tendrán la pista de acércate y pulsa para interactuar el gimnasio está bloqueado tiene que haber alguna forma de entrar ahí ok entonces tenemos que buscar la pista para ver dónde estará darwin está cerrado necesito un destornillador para poder hacer eso podemos ir para arriba otro destornillador a ver primero que quiero realizar primero en el primer piso y hay algo acá en el en la en este teléfono público pero no me deja tocarlo o sea me sale algo pero no me deja hacer nada con él ya debe ver a penny pero tenemos una moneda ok dije como agarrar las cosas chicos vaya pasando por arriba ok entonces ese tiene tres cerrada cerra cerradura disculpen ese no es el 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 cintillo que usa a tobías ok vamos a buscarle algo a nuestra querida penny es un poquito complicado de manejar si chicos le digo al tiro ya no pero y nos dará alguna pista están pasando cosas raras al instituto tienes que encontrar pistas para de resolver el misterio y buscar la forma de salvar a darwin busca la forma de salvar a darwin busca la forma de salvar a darwin busca la forma de salvar a darwin esto es chicle vamos a enmascar para qué servirá puedo entrar aquí ah ya todavía perdió su sí 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 su cintillo pero perfecto ya ya entiendo 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 espérate deja ir a buscar esa cosa de atrás pintura pintura hablemos con tobías perfecto tobías necesita su su cintillo que el cintillo está por acá está bueno este juego no está malo chicos ok tenemos el cintillo de tobías tobías nos tendrá que dar alguna pista ah nos dejó esto el destornillador este el destornillador de color chicos es una palabra que siempre me ha gustado pronunciar el destornillador verde me parece que era sí 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 ahí está una tarjeta sub no puedo ir para arriba y esta tarjeta para qué será esta sala ya entramos ya no creo que sea tan necesario entrar ok abrimos esto está poberto necesitamos espérate antes de hablar con poberto espérate eh eh ok trescientos dos trescientos dos vamos a notarlo chicos en algún lado trescientos dos trescientos dos tres eh espérense trescientos dos ok nos dio una pista la tele necesita un martillo y Bobberto un chip ok algo más que tengamos que ir trescientos dos supongo que será para esto yo creo trescientos dos ah que bueno ok perfecto me gusta el chip para puedo ver para resetearlo o formatearlo ok nos dejó el destornillador de color amarillo el destornillador me parece que era para acá hasta ahora no tenemos ningún sospechoso por ahora el destornillador donde era este ah era para la ah ok pues tenemos la escalera activada bueno tenemos ya ahora el segundo piso chicos abre la enfermería dice aquí por acá no hay nada espérate a ver quiero ir al otro lado ya necesitamos las pinturas esto necesita algo necesitamos las pinturas para abrir un un candado ok abrimos esta cerradura tenemos ah ya ahora podemos ir para abajo pero a ver quiero averiguar un poquito más sobre aquí que no hay nada la enfermería no puedo entrar que no hay nada bueno eh entonces vamos a buscar las pinturas para aquí es para bajar o para subir chicos mmm ya este el paro de la escoba pero que necesitábamos que necesitábamos ah mi filtrela y Penny está acá pero ah ya ok ok perfecto abrimos la enfermería pero Penny no nos dejó nada así que tendríamos que bajar y acá tendríamos que tener otra otro código wow es amplio este juego chicos mmm espérate estamos estamos color rojo vamos a hacer una cosa vamos a ayudar primero a Penny y vamos a bajar ya porque ya me está ehh no digamos que que esto sea lineal pero esta entre comillas fácil por ahora boberto estaba si no me recuerdo es la última acá está en la sala de pintura me dijo rojo parece cierto qué coro específicamente me dijo no me acuerdo o parece que me equivoqué chicos bueno vamos a ir a ver a ancha quería peñar ya se volvió complicado ya si no vamos a tener que ir a al el costo de los candados qué rojo me dijo o no si si de rojo ok ahora supongo que necesitan otro color cara el azul hay un 4 dónde estaba el cuarto chicos disculpen que se me olvidan siempre las cosas a ver que no ya ok vamos ok para dónde está penning si esto se hace muy largo chicos lo dividiré en dos carnales lo dividiré en dos carnales videos, ¿ya? Pero por ahora es muy, muy entretenido esto. Me encanta este estilo de juego. Está súper, súper entretenido. A ver, ¿qué número nos dio? El 5. 4, 5. ¿Y ahora falta otro color? ¡Verde! 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 ¿Vos ves lo...? No, no, no. La pintura verde me parece donde estaba Tobías. Creo que estaba. Y Tobías, si no me recuerdo, estaba por este lado. No, 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 no. Este no. Todavía estaba abajo. Tobías estaba por abajo, si no me recuerdo. Estaba aquí. Claro, 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 claro. Lo más que estoy bueno para recordar las cosas, chicos. Soy muy olvideizo yo. Ok, entonces sería 4, 5. No he cortado nada, chicos. De hecho, estoy siguiendo todo. Sin cortes, sin nada. Hasta ahora ningún sospechoso. Entonces sería... A ver, anotemos. 4, 5, 3. 4, 5, 3. 4, 5, 3. 4, 5, 3. No, 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 no. Ya sean de... Voy a anotarlo, chicos. Ahora, a ver. Mientras vamos. 4, 5, 3. Vamos. A ver. Entonces. Ahora. Ahora comprendo lo donde hay que ir a... Abrir la... La... La puerta. 4, 5, 3. Entonces. 4, 5, 3. Ok. What? No puedo. No me deja... What? Ah, yeah, yeah. Esto... Es para arriba. No me deja agarrar nada, Tobias. Y para arriba... Me parece que era por acá, ¿cierto? Esto es por abajo. Bueno, ahora Tobias me dejaría pasar. Pero quiero... Alargar la... O sea, cortar el camino. Bueno, en realidad ni siquiera lo corté tanto, si... Sino que... Yo creo que lo alargué, de hecho. Pero bueno. Son detalles, chicos. Está muy entretenido este juego, chicos. Esta es la que vi, ¿cierto? Sí. 5, 5, 6. Vamos a anotar este número. Perdón que anoté todo. 5, 5, 6. Ok, perfecto. Me gusta. Vamos a ir para acá. A ver si nos deja ahora avanzar. La... Necesita... Una pantalla. Y la pantalla estaba donde estaba Bobber. Pero primero vamos a ir a... A lo más... Y aquí. Ok. Entiendo todo. Como estábamos más cerca. Vamos a ir a desesperar este código. Vamos. De la primería. 5. 5. 6. Una mano. Un guante. Aquí me confundió. Aquí no sé lo que tendríamos que hacer. Bueno, vamos a ir donde estaba Bobber. Bobber estaba abajo, me parece. Acá está Tobías del principio. Claro, claro, claro. Tenemos la pantalla. Vamos para dónde está el computador. Espérate. Ah, no, pero yo saqué algo de aquí. Aquí no hay nada más que sacar. Por lo que tengo yo entendido. No hay nada más que sacar. La sala de computación estaba arriba. En la biblioteca. Creo. Tengo que acordarme de los... De los lugares. Aprendérmelo de memoria. Bueno, y el PC Lo arreglamos Ah, esto es del amigo ese del globito Necesita un papel Con colores ¿Dónde fue que vi ese papel de colores? La verdad no lo sé No me acuerdo, pero bueno He visto tantas cosas Ups A ver Un rompecabezas Está fácil A ver Es una clave Pero le voy a sacar fotos Porque por algo es Estoy con mi otro teléfono Ya Ahora vamos al PC Por si acaso le saqué fotos Chicos Esto A ver Pero esto Tiene algo que ver Le vamos a sacar fotos Porque tiene algo que ver A ver Tiene Algún significado esto No sé si hay que hacer algo con él No Ok, pero básicamente es Ah, que suena la campana Perfecto Y la campana ¿Dónde estaba? Nunca he fijado En ese detalle Debe estar abajo Porque aquí no hay nada más Ah Pero yo tengo Algo Que es como una especie De mano Una campana ¿Y dónde estará la campana? Perfecto Será El mismo código Chicos A ver Era El mismo Será o no 5 5 6 No A ver El color que va primero Es Verde Lo voy a notar aquí Verde Rojo Azul Perfecto Entonces El único código Que Que es de colores Acá le están echando Colpa Al 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 Perfe Que estaba aquí En ese grafiti Que estaba Arriba ¿Dónde estaba Penny 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 era por aquí ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba Penny? ¿Dónde estaba Penny? Penny era por aquí Que a lo mejor los colores Tienen algo que ver Claro, 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 claro Entonces sería 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 Tres Cuatro Cinco Creo que lo noté bien Tres Cuatro Cinco Perfecto Chicos Es harto Es harto Ahí está Lo logré No era ni Anais Era el Profe Enhorabuena Guau Que buen juego Chicos Guau 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 Bueno Espero que le haya gustado Pensé que le iba a hacer Sería Sería Pero no Estuvo bien Si te gustó Déjame tu me gusta Si no te gustó Nada Recuerden Mañana Chicos Mi cumpleaños Y pásen Y pásen Y pásen Y pásen Mi segundo canal El día de hoy Para que Vayan a ver El video Que subí Mañana Dos directos Perdón El mes Dos directos Uno en la mañana Otro en la tarde Por celebrar mi cumpleaños El viernes Tendremos Video de Harry Potter Y un directo Que creo que lo haré En la mañana Jugando Sí Bueno Ahí chicos Usted está Pendiente de mis redes sociales Porfa Muchas gracias Muy buenas noches Qué récord